Con 20 saliendo con la pelota El Ferrandino Renan Menose Entregando para Pedro, Milán, Milán Para Menose, 0 Peñarol 0 el centro atlético, Fénix transmite Esporte 890 con 102.9 FM Para el mejor sonido en fútbol La pelota para Menose, Menose en la mitad de terreno Menose, a campo ajeno, Menose Poniendo la pelota para Carlos Sánchez Carlos Sánchez, viene Carlos Sánchez Toca la pelota hacia Milán, Milán para El Pato El Pato va dejando más atrás para Menose Todo Peñarol ofendiendo a Fénix Llevando la pelota a Menose Menose para Milán, marcará Diana, tiene que complementar O'Neill, O'Neill saca la pelota La tira sobre el sector izquierdo Punteaba de marco, no llegaba a campo Va a tomar la Peñarol Aparece para recibirla Hernández Hernández va entregando para Sebastián Rodríguez Pone para Méndez, Méndez contra Gabriel Y viene Méndez, se acerca al área Levantó para Bel, saca Diana, está el gol de Sánchez Sientan ¡Gol! 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 De acompañar el ataque Un muy mal cierre de Diana hacia adentro En una pelota de vuelta profunda Que iba al segundo palo La rechaza Y Sánchez que acompaña todos los ataques Venía de frente Paró Bien finió Perecido 1 a 0 para el mejor de Peñarol Sánchez estaba fuera de la jugada Nunca se imaginó que alguien lo iba a reenganchar Diana peina la pelota hacia donde no se debe Hacia adentro del área Y termina escribiéndole una asistencia Después no tuvo tiempo ni para que reaccionara Frata Ni tampoco Mering Una definición de Sánchez Que suele caer por sorpresa en una zona Donde habitualmente no es la de él ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gololó! Sport 8-90 Pasó a ganar Y hay que ver ahí Bueno, el contacto con el brazo es claro O sea, es una mano que termina pegando Hay que ver ahí Un poco lo que el árbitro puede llegar a interpretar sobre la cua Da la impresión de que lo va a ir a cobrar Y esto puede darle a Peñarol la chance de liquidar el partido Penal para Peñarol Marca de armas el tiro penal Que va a ser Peñarol Cuatro minutos Del segundo tiempo Se estaba jugando en campo de Peñarol Se revisó la jugada El claro penal Con la mano de Gabrieli Al intentar marcar a Rossi Para mí es indiscutible el penal No, no, no No termino de entender la demora Me parece exagerada La demora en la revisión No había de ninguna manera Falta de Rossi Contra Gabrieli Que lo llevara a esto mismo Ahora, penal para Peñarol ¿En quién más necesita el gol en este momento Peñarol? Es Arezzo Más ya que no ha tenido hasta ahora Buena putería con los penales Yo creo que este penal con el 1-0 como está hasta ahora Debería ser para Arezzo Sánchez tiene la pelota debajo de su brazo Hay varios jugadores de Fénix que rodean al árbitro con Juan Alves a la cabeza Va Gabrieli, protagonista de la incidencia También a conversar Se acerca Abel Hernández Todo se ve en el arco de la tribuna Gastón-Welfi Donde se va a ejecutar este penal Arco de la ruta Acomoda la pelota Sánchez que ya hizo el gol de Peñarol Va también Sebastián Rodríguez Ahí está Cabecita Rodríguez La pone para ejecutar el penal Sebastián Rodríguez Va a ir el volante de Peñarol El argentino Merin Recibiendo las indicaciones Del árbitro de armas Una corta carrera de Sebastián Rodríguez Cinco minutos, amanecer del segundo tiempo Peñarol Que puede ya liquidar la faena Muy temprano Con un largo periodo complementario por jugar Se va moviendo Merin Corre de izquierda a derecha Abriendo brazos Llegará Sebastián Rodríguez Va Cabecita, tiró Gol Gol ¡Amarca me subió! Gol Gol de Peñarol Sebastián Rodríguez fue sobre el caño derecho El arquero Merin Al otro lado con mucha calidad Con mucha calidad Puso la pelota El talentoso volante de Peñarol Para marcar a los seis minutos Del periodo complementario El dos a cero Para que la gente grite ¡Peñarol no más! Peñarol liquida el duelo frente a Fenex Peñarol gana Mete presión El equipo de Arias Se impone dos a cero Fácil la resolución del penal Tan fácil como el arranque De este segundo tiempo Para el equipo grinegro Que sin generar una chance Se encuentra con esta definición De Sebastián Rodríguez Se tomó el tiempo Para esperar que el arquero Fuera sobre la derecha Tocó con mucha clase Sobre el otro palo Peñarol ya segura el partido Mantiene una localidad fuerte En el campeonato Se va acercando al título Y ahora puede administrar energía Con lazo de ¡Cololó! Sport 890